Saludos desde el archivo de Simancas. Aquí comienza una nueva aventura por los castillos de Valladolid. Mi tierra. Bienvenidos a Valladolid, la provincia más llana del país, conocida por sus campos, valles, llanuras y castillos. Muchos castillos. De hecho, somos la provincia de España con más fortalezas. Tener tantos castillos es prácticamente una obligación. Por algo somos la capital de una región llamada Castilla y León. Aunque leones no tenemos ninguno, somos más bien de liebres y corzos. En total tenemos 22 castillos y fortalezas, la mayoría de los cuales organizan visitas guiadas para el público. Aparte de las historias y leyendas que guardan sus muros, cada castillo ofrece opciones de ocio diferentes. El de Peñafiel es la sede del Museo Provincial del Vino. El Monte Alegre de Campos podrás conocer la historia a través de un videomapping. El castillo de Simancas es el archivo más antiguo del país. Lleva custodiando documentos desde que se construyó en el siglo XVI. En Medina del Campo recorrerás las estancias donde Isabel la Católica pasó sus últimos días de vida. Y en Villafuente de Esgueva ofrecen recreaciones medievales en un marco incomparable con actividades para niños... ...de todas las edades. Por supuesto, todos los castillos son ideales para lucir divinos en nuestras redes sociales. Lo que más destaca de cada castillo es la estructura central, llamada Torre del Homenaje. Seguramente te estarás preguntando por qué tiene ese nombre y qué función cumplía. Yo te lo explico. La Torre del Homenaje es la parte más alta y destacada de los castillos medievales. Solía cumplir funciones de estancia principal del señor feudal, por lo que era la estructura mejor protegida y debía ser la última en ser abatida. El nombre viene dado porque allí se celebraba la ceremonia del homenaje, por la cual el señor feudal entregaba a su vasallo el control de tierras o feudos a cambio de que éste jurara fidelidad, servicio y lealtad a su señor. Además del museo o recreación histórico que encontrarás en cada castillo, con la entrada te incluyen una intensa sesión de estén, la que tendrás que hacer cuando subas todos los escalones de la Torre del Homenaje hasta alcanzar la azotea donde disfrutarás de las mejores vistas de tierra de campos. Si recordáis, en otro vídeo fuimos a conocer los viñedos, bodegas y vinos de Valladolid. La aventura de hoy ha transcurrido a través de la historia por sus castillos. Pero sin duda alguna lo mejor de esta tierra somos su gente. Gente noble, trabajadora, amigable, culta, atractiva, sexy, humilde también. Bueno, creo que me estoy viniendo muy arriba. En fin, no voy a andarme por las ramas. Nos vamos a volar. Una de las experiencias más bonitas que puedes disfrutar es un recorrido en globo por la provincia de Valladolid y contemplar desde el aire la tierra que inspiró la obra literaria del maestro Miguel de Libes. Lo que más destaca es el color amarillo de los campos de cereales. Aunque si vienes a mediados de julio, podrás fotografiar el color morado de los campos de lavanda que aquí se cultivan. También podrás disfrutar de viñedos. De hecho, hasta cinco denominaciones de origen tienen bodegas en Valladolid, destacando las de Rueda, Cigales y Ribera del Duero. Pero mis espacios favoritos son los bosques de pino, porque además de ser tierra de campos, de lavanda y de viñedos, también somos tierra de pinares. Va siendo hora de aterrizar el globo y terminar el vídeo. Sobrevolando la provincia de Valladolid, la maravillosa tierra que me dio nacer, me despido de vosotros. Nos vemos en el próximo viaje. ¿Dónde? No lo sé.